Sabéis que este próximo sábado es el Record Store Day y yo soy su embajador. Me dieron esa alegría hace unos días ya y se celebra en todas las tiendas de discos, aquellas tiendas que todos conocemos de toda la vida, pequeñas, de barrio, las tiendas entrañables de toda la vida. Este disco mío está grabado en el Within Center desde pasada Navidad, diciembre, así que calentito este sábado día 12 lo podéis comprar. Como he dicho en todas las tiendas pequeñas que encontréis a vuestro paso. Tiene esta maravillosa portada con una foto, yo no soy así, pero la foto, mira cómo la han hecho. Ah, me han preguntado que diga qué canciones tiene. Bueno, tiene canciones de rayazo. No, esa no viene, esa no viene. Viene esa. A ver, ¿qué sabe nadie exactamente? ¿Qué sabe nadie? Yo sigo siendo aquel, Alfonsina y el mar, y estuve enamorado de ti. Cómpratelo. Cómpratelo. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!